Hola que tal, aquí otra vez DrummerGear con otro video un tanto express pues digamos que un poco especial para un amigo que me lo pidió que no recuerdo su nombre pero está como Loriyagami Kusanagi al cual le mando muchos saludos y bueno esta vez voy a grabar no en batería, no en guitarra, sino en piano o teclado eléctrico como le quieran llamar es como un tuto, tutorial y se llama la de la cabra bueno lo primero que voy a hacer es explicar con la mano derecha que es la melodía y luego con la mano izquierda que va a ser como el acorde y empieza en Si y luego vamos a La y luego nos pasamos a La y se repite más o menos y ya brincamos hasta Re vamos a estar de I y F y esa es para el intro y digamos para el coro ahora ahora vamos todo completo esta sería la primer parte la segunda parte sería un poco más rápido se repetirían estos así rápido bueno ahí va y bueno ahora vamos con los acordes que serían ya cuando va desde el de la cabra la cabra la cabra hasta la madre que la parió sería La natural que sería La bueno un acorde pues La Do Mi La Do Mi La y luego ya que empieza yo tenía una cabra que se llamaba Asunción encontré como mmm acorde quinto algo así sería Sol cinco Fa cinco Fa 5 Sol y Re una dos tres 3, 4, 5 luego la, 5, la y mi y luego fa, 5, fa y do bueno ahí tienen lo que son los acordes y la melodía pero hay algo que cuando los toque juntos sonaban como una, no sé, de esas del templo o funebrios o no sé que recomiendo que solo toquen la pura melodía y después los acordes ahora se los voy a mostrar con el efecto más o menos bueno, con un efecto este efecto va a sonar ya un poco mejor le voy a poner en el 35 y es un efecto strings ya va a sonar un poco más más desincho ahí está ahí está y acá sería y junto quedaría, bueno, más o menos lo voy a poner porque pues como les digo no me gustó bueno pues eso es todo, espero que les guste, ya saben recuerden regalarme un like, un me gusta suscribirse, denle suscribe compartir el video también si les gustó y síganme en twitter, como dije rubyz13 recuerden mi recomendación de esto es este solamente la melodía que es el intro y cuando vayan ya cantando es la caja, la caja, la caja, la caja y todo eso ya llevan los acordes pero sin melodía yo tenía una caja que se llamaba Asunción y esto todo se repite saludos y esto es el intro ¡Gracias! 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 Suena como de templo en el efecto de piano. ¿Vas a ver?